Grupo Impulsor del Observatorio Prospectivo Iberoamericano del Patrimonio Cultural Inmaterial en alianza con Iberoamérica PCI presentan Foro Virtual Género y Patrimonio Inmaterial Prácticas y Reinvenciones en Tiempos del COVID-19 Vamos adelante, ya está grabando Hola, buenas tardes En esta oportunidad tenemos el Foro de Género y Patrimonio Cultural Inmaterial Nosotros hemos venido haciendo diversos talleres entre un grupo de sociedad civil que venimos interesados en trabajar el tema del patrimonio cultural inmaterial en este contexto y preguntarnos cuáles van a ser las tendencias para el futuro En este momento que estamos en un periodo de confinamiento social nosotros pensamos que es importante relevar el tema del género porque sabemos que existen diversas dificultades que enfrentan tanto las mujeres como las personas que tienen diversas opciones de género que probablemente estén pasando por un momento difícil en este periodo Entonces, para eso hemos reunido esta mesa tenemos la participación de tres historiadores que vienen trabajando o que han venido trabajando en el tema del patrimonio cultural inmaterial y los paso a presentar a cada uno de ellos Nuestra primera intervención es con David Aruquipa David es historiador David ha trabajado el tema del patrimonio inmaterial y viene trabajándolo Él es un gestor cultural de bastante reconocimiento en Latinoamérica Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con él hace muchos años y podríamos decir que él ocupa casi todas las esferas del patrimonio cultural inmaterial porque es gestor cultural David es portador y también para el tema del género nos parece importante relevar que David es activista David, digamos, lidera en Bolivia el movimiento de GLBT y entonces nos parece muy importante sumar todas estas esferas de la personalidad de David y convocarlo a esta mesa David, te dejamos Gracias Silvia Es un placer estar en esta mesa con amigos y amigas de Iberoamérica realmente para tratar un tema muy importante como es género, patrimonio cultural inmaterial en estos tiempos de COVID Yo quiero hacer mi invitación bajo tres elementos Uno, hacer una reflexión sobre género, diversidad, qué relación tiene con el PSI y también desde mi posición de Bolivia y como portador e investigador de una festividad maravillosa que tenemos en la Ciudad de La Paz como es la festividad del Señor Jesús del Gran Poder que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde el año pasado y esta práctica festiva pues nos da una orientación pedagógica de cómo el género está relacionado con el patrimonio cultural inmaterial Segundo punto, voy a tocar lo que ha provocado el COVID justamente a esta festividad y a estos sectores de mujeres y diversidad sexual y para cerrar ya una referencia e invitar a una de las portadoras de nuestra festividad maravillosa pues no olvidemos que el género es una construcción social y cultural en las sociedades en las comunidades, por ende también el género está relacionado con todas las prácticas de patrimonio cultural inmaterial, desde gastronomía, las fiestas, las ritualidades, los conocimientos, el mismo lenguaje entonces, por ende, es indisociable el tema de género con el patrimonio cultural inmaterial por ello vemos muy importante analizar con sutileza estos elementos que pueden generar discriminación con exclusión de las propuestas, proyectos o prácticas que son realizados por mujeres o son realizados, en este caso, del ejemplo de la festividad del Señor Jesús del Gran Poder desde la población travesti, población homosexual Entonces, les hago un conteo muy rápido, porque tenemos solo 15 minutos para poder conversar La festividad del Señor Jesús del Gran Poder surge en un barrio periférico de la ciudad de La Paz en 1923 Esta época se estaba constituyendo la ciudad de La Paz y a este barrio, a este contorno periférico de la ciudad pues era el espacio donde estaban los comerciantes, migrantes indígenas, travestis, bohemios bordadores, artesanos, comerciantes, nuevamente, repito, porque el comercio en este lugar tanto de frutas, maquinarias, las primeras maquinarias que estaban llegando, etc. torna el paisaje cultural de este lugar Entonces, como había una situación de grupos segregados conectados ahí se genera esta festividad del Señor Jesús del Gran Poder justamente en esta armonía e interacción con estos grupos discriminados Entonces, la población indígena, población comerciante, travestis hacen de esta fiesta una fiesta que empieza a generar una identidad desde este lugar periférico Entonces, esta festividad era casi practicada por una mayoría de presencia masculina por ende, los personajes femeninos eran asociados hacia hombres que podían desarrollar estos personajes femeninos hasta antes de los años 60 eran hombres, padres de familia señores con sus esposas, hijos que cumplían este rol femenino hasta apoyados por sus propias familias para que cumplan como un honor como un deber ser para completar esta figura femenina que por ende las mujeres no podían hacerlo también por una cuestión de exclusión y discriminación de género Pero en los años 60, las compañeras travestis empiezan a generar desde la fiesta popular un espacio de visibilidad política también decir, estamos acá presentes estamos acá con nuestra identidad y por ende, pues, queremos ser reconocidas como tales Entonces, es ahí donde la población travesti empieza ya a generar un personaje que es la china morena que es un personaje de una danza muy emblemática en esta festividad por ende, hace que la figura de la china morena la travesti ya sea un personaje femenino travestido ya no como los anteriores hasta antes de los años 60 que solamente practicaban hombres haciendo ver que eran hombres o sea, tenía que evidenciarse la masculinidad pero en el caso de las travestis como pueden ver en las fotografías estas son de los fines de los 60 y 70 ellas ya asumen la identidad travesti con el maquillaje, las pelucas ya no usan máscaras sino más bien mueren su sensualidad, erotismo también influenciados por las vedettes de esa época de los años 70 y también por todos estos grupos y películas que se generan en México, en Argentina como María Félix, Moria Kazán, Susana Jiménez estos personajes incluyen a la población travesti y hacen que este personaje que luego se incluye a la danza de la morenada pues como pueden ver ya se hace un personaje icónico de lucha, de libertades y también de la diversidad sexual entonces este sentido nos problematiza el momento cuando ya empezamos a analizar esta festividad ¿qué ha implicado la presencia de las travestis? pues ha implicado mirar la fiesta no solamente desde el lenguaje religioso desde el lenguaje identitario, cultural sino también desde el lenguaje político porque ya la fiesta se torna como un escenario político que estaba visibilizando la diversidad sexual la diferencia entonces en ese sentido pues el Barbarella que es uno de los personajes icónicos de esta festividad esto en los años 70 le da un beso al presidente de facto porque vivimos dictadura en los 70 que se llama Hugo Báncer Suárez el presidente de facto le da un beso cuando está bailando esta china morena y es ahí donde es el detonante de la discriminación y la exclusión de las travestis en las festividades en esos años por ende pues ya las travestis seguían bailando insistiendo en bailar queriendo reconquistar el espacio que le estaba quitando la dictadura y hasta que pues logran que se vaya diluyendo esta presencia de las como era hasta ese momento ¿no? entonces para nosotros ha sido muy importante el momento de preparar la candidatura de la festividad del Señor Jesús del Gran Poder visibilizar estos temas visibilizar que el tema de la temática de género pues era un tema presente en esta festividad que las travestis habían iniciado ¿no? estos procesos de reivindicación mira son como las marchas hasta del orgullo gay pero en los años 70 en plenas dictaduras o sea una valentía total y por ende la festividad se torna en un espacio de reivindicación política pero no solamente de la población de travestis ¿no? sino también de otras poblaciones como es la población ya femenina como les dije que hasta antes de los 70 las mujeres no bailaban no eran parte de la fiesta las mujeres llevaban los trajes las máscaras de los hombres y estaban en los contornos cuidando y alimentando dando de beber a su pareja y no participando de la fiesta entonces ya después de la expulsión de las travestis las mujeres las cholas ¿no? porque es es una identidad mestiza es una identidad popular de la paz empiezan a apropiarse de la fiesta popular y hacen regimientos de cholas ya con una posición también política de reivindicar su derecho a bailar en las fiestas populares entonces por ello ahora son realmente miles de mujeres que bailan en esta festividad entonces estos elementos de discutir cómo la festividad del gran poder no solamente es una fiesta religiosa no solamente es una fiesta identitaria cultural sino también una fiesta que ha ido reivindicando las presencias y las luchas por las libertades de las mujeres por las libertades de la población homosexual y por las libertades de otras poblaciones como ahora seguimos bailando ahí me presentaba Silvia y decía el activista bailarín pues aquí estoy en mi fase de bailarín que sigo bailando y también discutiendo el tema de género desde la fiesta popular en este tiempo que no se ha realizado la festividad porque ha sido hace un mes atrás que tenía que hace unas semanas atrás más bien que tenía que realizarse esta festividad pues el COVID como a todos nos ha afectado al sector cultural ha sido el más golpeado entonces no pudimos realizar esta festividad pero ha servido este espacio también para reivindicar desde las plataformas sociales desde el internet desde los conversatorios toda esta historia que les estoy comentando en resumen pero también ha afectado a todo el sector que obviamente vive de la fiesta son 50 mil bailarines 400 mil personas que van a ver la fiesta son 8 kilómetros de de entrada de esta festividad imagínense la cantidad de movimiento económico que se genera por ende las mismas mujeres que son bordadoras artesanas que se dedican a la gastronomía popular porque hay una gastronomía específica para esta fiesta las las personas que se dedican a hacer zapatos sombreros etcétera pues han entrado en un periodo de de pérdida no no voy a dedicarme mucho tiempo a hablar de ello porque nuestra querida Rosemary Botello quien es una de estas portadoras pues ella hace referencia a esta situación pero con ello con toda esta situación de crisis que ha provocado el COVID con toda esta posición que también ha generado pues fragilidades en nuestros estados a nivel de salud pública educación y cultura pues han habido estas acciones de resiliencia y también de posibilidades de encontrarnos de discutir de abrir espacios de discusión para poder visibilizar estos temas que tanto tanto nos interesa y hemos ido trabajando desde el patrimonio cultural y material por ende quiero ya ir cerrando mi presentación planteando que hay una necesidad de trabajar bajo el enfoque de género todas las propuestas manifestaciones culturales que sean declaradas patrimonio cultural y material porque es muy importante visibilizar no transversalizar visibilizar y poner justamente como componente visible equidad de género como un aspecto a trabajar desde cada una de las manifestaciones culturales del PSI por ende creo que hay un trabajo importante para seguir trabajando con los gestores portadores y portadoras de patrimonio cultural y material y seguramente vamos a ir generando procesos de intercambio porque este es un intercambio muy reducido que les estoy haciendo de una experiencia en la práctica de cómo el género como la diversidad sexual pues también se lee desde el patrimonio cultural y material porque es parte de esta presencia de elementos que generen discriminación exclusión o violación a los derechos humanos pues también es una es una práctica de patrimonio cultural que debe ser cuestionada o debe ser repensada por ende agradezco al espacio que me han abierto para poder compartir con ustedes esta experiencia desde desde Bolivia y quiero compartir con ustedes este video que nos deja los Mary Botello una queridísima amiga chola de la cultura popular y que también es bailarina de la fiesta del señor Jesús del gran poder para que nos pueda también reflexionar sobre este tema sobre este tema y cómo ha afectado a la vida de las mujeres en nuestra ciudad muchas gracias hola soy Rosemary Botello soy diseñadora artesana folclorista boliviana de casa la orquídea decirles de que la pandemia que estamos viviendo es muy lamentable es muy triste no poder transmitir lo que es nuestra nuestra cultura lo que es nuestras costumbres nuestras tradiciones decirles de que la festividad de gran poder es tan grande que llevamos cada año esperando realizando con las recepciones con los ensayos las veladas la entrada que es lo más importante la promesa que hacemos hasta nuestro señor Jesús de gran poder es muy triste no poder vivir no podemos transmitir nuestro cariño nuestras costumbres mediante pantallas no podemos transmitir porque las costumbres de llevar para los pasantes el platerío las flores las misturas es diferente darnos un abrazo servirnos un vasito decir compadre o comadre como o sea qué es lo que podemos hacer bailar disfrutar la música que nuestros músicos acostumbran a dar cada año con sus con sus composiciones y no podemos vivir mediante pantallas decirles de que es muy triste no poderlo vivir pero la fe que tenemos es nuestro señor de gran poder la fe que tenemos a diferentes festividades nos lleva y nos pone más fuertes para seguir adelante para seguir de pie y para seguir esperar sabemos que esto va a pasar y volveremos a estar en las calles volveremos a disfrutar volveremos a estar con nuestros compadres con nuestras comadres volveremos a tal vez a llevar esas costumbres porque las costumbres las tradiciones la cultura lo llevamos en la sangre decirles de que hay otro lado negativo la situación económica que la festividad del gran poder es un fuente de trabajo para todos para todos grandes empresarios pequeños empresarios aquellas personas que viven día a día los heladeros por ejemplo venden las comideras hasta las que venden pasancalla los que venden dulce los salones de fiesta los salones de maquillaje en sí mueve esto a todo todo lo que es el círculo boliviano es un fuente de trabajo que realmente la festividad de gran poder genera realiza pero no podemos hacer nos está azotando a todos esta pandemia sabemos que los fuentes de trabajo fuentes empresarios fuentes pequeñas trabajamos con financieras con bancos a veces tenemos que acudir a personas que nos puedan prestar con una tasa de interés para poder cumplir como artesanos los contratos que tenemos pero lamentablemente todo se ha estancado no podemos hacer nada no podemos hacer nada más allá de todo esto como artesana digo yo yo por ejemplo doy fuentes de trabajo a las pollereras a las manteras entreras trabajan esas personas en equipo trabajan con sus hijos trabajan con el esposo el uno planchando el uno costurando y en sí en diferentes localidades como en Biacha en Patacamaya trabajan familias muy humildes que viven con esto me siento tan impotente como diseñadora no poderles ayudar porque este trabajo se ha estancado no podemos vender no podemos toda festividad se ha suspendido es muy lamentable lo que estamos viviendo pero nuestra fe es tan grande a nuestro señor todopoderoso sé que esto va a pasar y volveremos a estar como antes tenemos que ser fuertes como esposa como madre cuidar a nuestros seres queridos decirles de que decirles que volveremos a lucir nuestras polleras volveremos a lucir lo que es nuestras mantas nuestro sombrero nuestras joyas sabemos que todos todos aquellos fraternidades compadres comadres devotas de nuestro señor de gran poder se preparaban tal vez con lucir esta ropa voy a lucir esto me voy a poner o esta joya me voy a poner Dios decirles a cada uno de ellos de que vamos a volverlo a vivir vamos a volver a vivir nuestras costumbres vamos a volver a vivir lo que es cada uno de nuestra cultura decirles como diseñadora como artesana tenemos que estar fuertes tenemos que estar firmes y la fe que tenemos a nuestro señor de gran poder a Dios todopoderoso pues tenemos que estar siempre firmes a cada uno de ustedes que va a agradecerles a todas aquellas personas devotos de diferentes festividades del gran poder sabemos que este sábado es nuestra gran entrada es muy triste no poderlo vivir es muy triste no poder pasar por la iglesia del gran poder es muy triste no podernos encontrar con toda aquella fraternidad que acostumbrábamos hacer cada año pero decirles mediante estas redes sociales que los extraño mucho los queremos mucho de parte de Casa La Orquídea decirles de que esto pasará y la fe es lo primero y nuestra salud gracias bueno queremos agradecer a David a la invitada gracias por tu intervención y también a Rosemary Botello de la Casa de la Orquídea ambos de Bolivia y damos pase ahora a la intervención desde Ecuador a cargo de Lucía Moscoso Lucía también es historiadora Lucía es una gestora cultural ampliamente reconocida nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella y en estos momentos viene desarrollando un impacto para el patrimonio inmaterial desde el Instituto Metropolitano del municipio de Quito Lucía gracias Silvia por la presentación saludo a los presentes compañeras y compañeros involucrados en el patrimonio inmaterial latinoamericano hispanoamericano quiero hacer una presentación corta y quiero empezar comentándoles que el municipio de Quito en mi país Ecuador inició un proyecto proyecto que se llama RUPAC Q que consiste en realizar talleres en varias parroquias rurales de la ciudad de este cantón para registrar el patrimonio inmaterial y luego proceder a hacer una base de datos y cubrir con los vacíos de información que teníamos en el inventario y teníamos además mucho énfasis en las parroquias urbanas sin embargo el 16 de marzo se decretó la emergencia sanitaria el toque de queda y las demás medidas como ha sucedido en varios de nuestros países como consecuencia los mercados tradicionales fueron cerrados se interrumpió la movilidad intercantonal en la misma ciudad la movilidad parroquial para quienes no ofrecían servicios estrictamente relativos a la alimentación a la seguridad y a la salud fue entonces cuando el proyecto dio un giro ¿sí? y aprovechó las tecnologías de la información y la comunicación las TIC y se dio inicio a hacer un acercamiento a las zonas rurales por medio de las tecnologías al principio pensamos que no iba a resultar pero no fue así ha sido digamos muy exitoso porque se logró acceder a la información de los portadores que ya teníamos y todos los electrónicos se armó una estrategia para podernos conectar ¿no es cierto? con las comunidades y especialmente con las mujeres ¿sí? y ahí cabe destacar que son los jóvenes sus hijos quienes apoyan a su madre quienes apoyan a las abuelas para que puedan hacer uso de las tecnologías y contarnos qué está pasando en el marco de esta pandemia los resultados que expongo entonces giran en torno a esa adaptación y las estrategias que desarrollan las portadoras del patrimonio material ante esta crisis sanitaria aquí en mi país y específicamente en los cantones de Quito la reunión es mantenida voy a abrir una presentación para voy a abrir una presentación para contarles con un poco de imagen lo que estamos trabajando ¿sí? bueno he puesto una imagen general bastante significativa para presentar este proyecto y esta experiencia y esta novedad entonces en estas reuniones que empezamos a mantener por internet a veces con whatsapp haciendo uso de las TIC las portadoras evidencian que el encierro obligado ha facilitado la transferencia de conocimiento de tradiciones de expresiones orales lo cual es bastante digamos beneficioso y ellas están muy contentas satisfechas de que así sea han podido compartir más entre familia han podido contar historias han podido transmitirse recetas enseñar de pronto a su hija o su nieta que se encontraba en la ciudad estudiando ahora la tiene en casa y pueden cocinar juntas y pueden aprender y en las noches pueden conversar y entonces esto ha sido beneficioso en cuanto a las manifestaciones creativas que generalmente están vinculadas a los actos festivos obviamente se han visto absolutamente afectadas por las disposiciones y por la necesidad de este distanciamiento social que está planteado sin embargo la ritualidad se mantiene en muchos casos por ejemplo en la medicina en la medicina tradicional ¿no? esta medicina tradicional presenta dos escenarios por un lado las hierbateras así como las curanderas que acá las llamamos mamas y caitas que no poseen un huerto propio que no tienen un espacio para el cultivo de las plantas medicinales no han podido proveerse del material como antes lo hacían para poder sanar cuerpos y almas que es lo que ellas hacen porque al no aperturarse un centro de abastecimiento donde todos se abastecían los que no tenían huerto no tienen como acceder a las plantas aquí vienen unas fotos se llama plataforma primero de mayo esta es una plataforma bueno aquí no pueden apreciar las dimensiones pero es una plataforma inmensa ¿no es cierto? en donde los días martes y viernes desde la medianoche empiezan a llegar camiones de todas las regiones del país con plantas medicinales y aquí es donde van los curanderos las mamas las taitas las parteras y las hierbateras de los mercados y se proveen de las plantas medicinales entonces como este mercado se cerró ya no tienen acceso y tampoco tienen trabajo en el mercado para la venta de las plantas porque tenemos que en los mercados tradicionales tanto de Quito como en zonas rurales ustedes pueden observar aquí un ejemplo las hierbateras tienen sus puestos en donde venden las plantas medicinales y también sanan ¿sí? hay un mercado incluso que tiene en la parte como digamos de atrás de los puestos tienen unos cubículos con una cortina en donde puedo ir yo y decir me siento mal y la curandera tienes mal de aire y me llevará a ese cubículo y hará una limpia en mi persona con las hierbas que considere o los animales que considere aquí se limpia mucho con huevo se limpia con cuy entonces todo esto se vio paralizado para las mujeres hierbateras de los mercados algunas han logrado hacer cierta recolección en zonas o cerros sagrados y poder seguir digamos haciendo su trabajo pero la ritualidad persiste porque conversando con ellas hay muchos pacientes que les llaman y les dicen mamita ayúdenme o sea estoy sintiendo esto y más ahora imagínate en pandemia y si están cerca de donde viven ellas han podido de alguna forma movilizarse y hacerla limpia o hacer o recetar porque ojo ellas son unas boticas populares ellas mismas se dicen a veces somos boticas populares o mamita me duele tienes una hierbita de tal cosa tómate de esta forma entonces este panorama de mercado este gran espacio de venta de plantas medicinales que cuando uno entra a la madrugada a comprar es absolutamente perfumar entonces esto por el lado por el otro lado no estas estas mujeres que ambos son algunas también parteras y pueden ser hierbateras pero también conversando con las mujeres parteras cierto que hay muchísimas en Quito ellas si han sido muy requeridas por las mujeres embarazadas porque con el temor del contagio la mujer embarazada trata de no ir al centro médico sino de tener a su hijo en su propia casa porque tienen miedo al contagio de manera que son asistidas tanto del proceso del embarazo si es que han necesitado lo que aquí llamamos manteo que es acomodar al niño del vientre cuando está girado si se ha movido ellas ponen una manta por debajo y logran con unos movimientos que ellas conocen colocar en el sitio al niño en el vientre de la madre entonces han hecho este cuidado en el proceso del embarazo han hecho el cuidado del parto han atendido partos y también en el cuidado postparto varias parteras incluso han comentado que del mismo centro médico les han llamado y les han pedido que ayuden a asistir los parques y generalmente las mujeres van a parir o van a dar a luz como se dice a horas en donde el centro médico está cerrado y tienen a su partera entonces la acción de la mujer partera no ha cesado y quizás podríamos decir que más bien se ha incrementado y esto se debe mucho a que en la constitución de la República del Ecuador se garantiza las prácticas de salud ancestral en el capítulo cuarto cuando habla de derechos y de las comunidades pueblos y nacionalidades se dice que se debe promover la complementariedad con las medicinas ancestrales y que el Estado es el responsable de garantizar estas prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el reconocimiento el respeto y la promoción del uso de estos conocimientos entonces está ejercido digamos ese derecho ha sido posible ejercer ese derecho en este punto ¿no? por otro lado tenemos también a estas mujeres que están ocupadas en el campo que están sembrando que están cosechando y que gracias a ellas en la ciudad hemos tenido alimentos no ha habido escasez ¿sí? hemos tenido alimentos y ellas han desarrollado estrategias de supervivencia se ha organizado las comunidades y han podido hacer una especie hasta de división de trabajo ¿sí? para hacer canastas y ofrecer alimentos a las familias y rápidamente con el apoyo de quienes más conocen las tecnologías ofertar sus productos que además son bastante ecológicos ¿no? entonces en esta pandemia quedó al descubierto esa relación entre lo rural y la ciudad ¿sí? y aquí yo quisiera citar a la antropóloga Catalina Unigarro cuando dice la soberanía alimentaria se presenta como una apuesta que hoy nos permite el acceso a productos alimentarios y genera la necesidad de reflexión que nos permita redefinir la política agraria para un sistema alimentario sostenible respetuoso del equilibrio con la naturaleza que considere las prácticas tradicionales los saberes los conocimientos campesinos que permita un ejercicio integral y efectivo del derecho a la alimentación de manera que el trabajo por la protección del patrimonio alimentario tiene la natural consecuencia de velar por las relaciones sujetos y prácticas de las que se meten tengo una última mirando esta mesa ritual la lámina que yo intencionalmente la he colocado porque es una mesa obviamente que es permanentemente utilizada ¿no es cierto? por nuestras mamas nuestras taitas nuestras parteras entonces mirando esta mesa ritual yo quiero finalizar comentando que cualquier hecho cultural está atravesado por el género más aún cuando la mujer juega un papel fundamental en la transmisión intergeneracional y bueno ahora que he concluido esta brevísima exposición yo quiero y me siento muy honrada de que acompañe como representando también a mi país de Ecuador una mujer campesina una portadora de las mejores bordadoras de la ciudad de Quito que vive en una parroquia rural a las afueras de Quito y que es una mujer además con cualidades de libreza y es parte de una comunidad que se llama Llano Grande entonces Verónica no ha mandado un video nos ha enviado un video que podríamos presentar a veces tiene complicaciones también en su internet ¿no es cierto? y ella ahí nos va a contar un poco cómo cómo están en este momento de pandemia qué están haciendo las mujeres de esa comunidad qué están haciendo esas mujeres bordadoras para sobrevivir yo le daría paso entonces a Verónica Montesdeoca muy buenas tardes compañeros y compañeras les saluda Verónica Montesdeoca yo pertenezco a la comunidad de Llano Grande que está ubicada en el sector norte de la ciudad de Quito en Ecuador les voy a comentar un poco de la realidad que yo vivo como bordadora yo pertenezco a la asociación Sara Cisa que significa flor de maíz esta organización está integrada por 12 mujeres que nos dedicamos al bordado a mano nuestra misión es revitalizar el uso de nuestra vestimenta ancestral que es esta de aquí nosotros nacimos así capacitándonos entre nosotras mismo con las puntadas y diseños que nos heredaron nuestras abuelitas además también tuvimos un proceso de una capacitación con maestras de nuestra propia comunidad que ellas forjaron la historia de nuestra vestimenta el significado de los diseños de las piezas y todo lo que conlleva el utilizar nuestra vestimenta ancestral ha sido para nosotros un esfuerzo no solamente económico el poder llevar adelante esta organización el dedicarnos al bordado a mano ha sido romper con los paradigmas de la sociedad que está ya más industrializada dedicada a las máquinas el tomar nuevamente el bordado a mano no ha sido fácil ha sido una inversión económica de cada una de las socias nosotros no recibimos ningún apoyo institucional público ni tampoco privado ha sido también un esfuerzo sentimental y familiar sentimental porque varias de mis compañeras tienen sus niños pequeños y a veces han tenido que dejarlos encargados con su mamá con la hermana o con el mismo esposo que llega un tiempo en que se molesta porque tiene que salir porque hay que asistir a diferentes eventos de la organización o simplemente tenemos que capacitarlos durante este recorrido ya han pasado siete años en los cuales hemos logrado podernos ser tomadas en cuenta en instituciones como el municipio de la ciudad de Quito el cual nos abrió las puertas para que podamos asistir a ferias que ellos organizaban en diferentes lugares de la ciudad en la cual participaban los artesanos y podíamos presentar nuestros productos al abrirnos la puerta a ferias nosotros tuvimos la idea de aplicar estos bordados de nuestra vestimenta en otros productos como son servilletas paneras tapetes y diferentes otros productos blusas bolsos ¿por qué? para poder obtener un ingreso económico de nuestra afición de nuestro sentir como bordadores la vestimenta aplica en nuestra comunidad pero para salir fuera y podernos obtener un ingreso económico teníamos que hacer productos que a las otras personas les guste y quieran llevarse a su hogar durante un tiempo el municipio nos auspició el poder asistir a ferias nuestro objetivo también era el poder ingresar a galerías donde exponen productos de artesanos para el turismo extranjero en ese proceso nos encontrábamos cuando apareció el COVID-19 en nuestro país lamentablemente nuestro país no estaba preparado como para resistir una pandemia de este tipo y fuimos afectados todos para nosotros fue un efecto dominó porque se cerraron las ferias que eran en los parques en las plazas al pie de los ministerios de los edificios de los ministerios se cerraron totalmente ese tipo de ferias se cerraron también el turismo extranjero ya no ingresaba al país por ende las galerías tuvieron que cerrar y nuestra oportunidad de ingresar a una galería con nuestros productos se vio cerrado esto está cerrado indefinidamente no sabemos cuando volverá a reactivarse todo con la normalidad que teníamos antes tal vez ya no vuelva pero no sé que nueva normalidad aparezca tuvimos un tiempo de estar quietas sin saber qué hacer cómo retomar nuevamente nuestros bordados y poder comercializar que es lo importante es ahí que yo vi una oportunidad de forma personal el volver a cultivar en mi hogar no solamente para consumo personal sino también para vender a otras personas estoy ahora trabajando también en eso en el cultivo de hortalizas y también en la crianza de pollos para la venta en canastas y entrega domiciliar esa es una parte de la reactivación que de forma personal estoy haciendo ahora qué vamos a hacer con los bordados surgió también la idea que en las canastas junto con los productos de consumo podía también ofrecer los bordados como un producto adicional para un obsequio para un regalo tenemos que reinventarnos en lo que es la comercialización hemos visto que muchas empresas y muchos artesanos han optado por las ventas por redes sociales a nosotros nos encantaría poder acceder a una página web pero los recursos para armar una página web para artesanos son bastante costosos no podemos acceder a eso todavía pero vamos buscando las formas como poder ingresar nuestros productos y poderlos comercializar estos bordados nosotros lo hemos aprendido de la sabiduría de nuestras abuelitas tienen un significado son las plantas son el vivir el nacer el crecer el vivir y el florecer de cada uno de nosotros los puntitos que ven aquí para nosotros es el recuerdo de nuestros ancestros lo que nosotros bordamos tiene un significado histórico un significado de patrimonio familiar de cada una de nosotros al bordar no solamente llenamos un diseño o ponemos colores a un dibujo sino estamos poniendo y bordando nuestras esperanzas y nuestros sueños aquí con esta nueva situación mundial tenemos que reinventarnos y aprender a comercializar nuestros productos a que la gente valore lo que nosotros hacemos empezamos por valorarnos nosotras mismas nuestro trabajo nuestra historia empezamos por ahí aprender ahora queremos darlo a conocer a los demás que los demás también aprecien nuestra cultura nuestra identidad es una realidad que estamos ahora afrontando y queremos salir fuertes de esta de este imprevisto de esta situación difícil queremos fortalecernos y queremos salir grandes y no perder nuestro patrimonio que es esto el bordado a mano el significado de nuestra vestimenta no perderla tampoco y aplicarla a otros productos para que mucha gente pueda disfrutar de ellos y servirse les agradezco mucho compañeros de Hispanoamérica por haberme escuchado gracias muy buena tarde bien queremos agradecer a Lucía Moscoso y también a Verónica Montes de Oca por la intervención de verdad que nos deja un panorama de América Latina que de repente es común a muchos de nuestros países y que nos plantean los retos a futuro que tenemos que enfrentar y que también tenemos que vivir con con esta con estos nuevos cambios que también son una oportunidad para mostrar la eficacia del patrimonio cultural inmaterial bien ahora quisiéramos pasar a Brasil y presentar a Decide Tosi Decide también es historiadora hoy es el día de los historiadores y las historiadoras Decide viene realizando un doctorado en Ciencias Sociales Políticas y Decide es para presentarla mejor digamos nosotros conocemos su trabajo haciendo metodologías de salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial Decide ha llevado digamos a la práctica muchas muchas prácticas conoce digamos el patrimonio inmaterial de Brasil desde su gestión como funcionaria del IPHAN del Instituto de Patrimonio Histórico de Brasil entonces quisiéramos dejarla a ella para que se presente y nos cuente sí Boa tarde colegas companheiras vou fazer mi apresentación en portugués porque a gente tem que lembrar que o Brasil también es parte de América Latina entonces el portugués nos separa pero no nos distingue somos hermanos de América Latina y como podemos verificar en la presentación de David y Lucia nos identifica el patrimonio inmaterial nos aproxima mucho entonces desde ya agradecer a oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones agradecer a paciencia de todos que están aquí a gente sabe que en periodo de pandemia o tiempo fue subdividido y las tarefas domésticas de trabajo y políticas se multiplicaron entonces antes de comenzar yo quería pedir abención a Noelia que es de Noelia que después yo aprecio a ustedes el currículo de Noelia pero como miña más vela yo preciso pedir abención a ella agradecer a miña que está nos assistiendo y que me enseñó como ser mujer entonces no podía no hablar de miña en una discusión sobre género y agradecer a Nalva miña pequeña que me enseñó a ser mujer dentro de Oaxé entonces yo preparei una presentación para compartir con ustedes en mi cortunhol claro no 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 rígore la lengua española pero yo gustaría de proyectar para ustedes para que ustedes puedan ir acompañando el texto que yo preparei sobre la relación indígena y patrimonio cultural en Brasil yo compartir con ustedes aquí si conseguen ver si si se ve bueno entonces vamos antes de más nada estas reflexiones que yo voy compartir con ustedes aquí es un poco de lo que Silvia adiantó de mi experiencia como funcionaria do IFAN en la área de políticas de patrimonio material mas también un poco de mi experiencia personal de mi propia experiencia de vida como a gente tem poco tiempo yo me propus a hacer un panorama muy general de como se da la relación del tema de género dentro de las políticas de patrimonio material en Brasil y yo que gustaría que ustedes entendessem que son algunas generalizaciones pero Brasil es muy grande y tenemos una gran diversidad de organización de comunidades de territorios y de sistemas culturales y son muchos de género a gente precisa entender entonces estas especificidades históricas y geográficas entre los grupos pero aquí me gustaría pedir la licencia para hacer estas generalizações bueno entonces algunos puntos importantes que considero interesantes destacar considerando que algunas cosas que voy a hablar aquí David ya dijo en su y Lucia también a ponderar sobre la relación de género en las políticas del Ecuador pero es importante que también vivimos puntos similares en Brasil la cuestión de género no es abordada como una categoría por las políticas de patrimonio material en tanto gran parte de los inscritos en la lista de patrimonio material principalmente en la categoría de saberes hay mujeres como actrices centrales del proceso de producción y reproducción cultural muchas veces la cuestión de género está associada a una cuestión de ancianidad así es preciso calificar la cuestión de género dentro de las instituciones de preservación del patrimonio cultural identificando especificidades de las relaciones de género los contenidos producidos para los procesos de identificación reconocimiento y salvaguarda del patrimonio material de forma a fornecer subsidios para implementación de ações que evitem intensificar conflitos y dialogar a partir de las referencias de sistemas culturales de los grupos se parecen positivos o desrespeitoso as ações necesarias para valorización de diversos papéis de género en la salvaguarda del patrimonio material material de patrimonio cultural indican indican que os processos de salvaguarda devem respeitar as hierarquias de poder das próprias comunidades caminhando para a promoção da igualdade de género como a questão de género pode ser um tabu um problema para muitos grupos portadores uma das estratégias para a promoção do protagonismo feminino deve ser iniciada entre os próprios técnicos das instituições de patrimonio e a igualdade de género deve ser alcançada dentro das próprias organizações governamentais então nós não podemos fazer um discurso de igualdade de género quando as próprias políticas públicas não promovem a igualdade de género para dentro de suas próprias instituições nesse sentido a tutela do Estado ela transforma relações de poder dentro das comunidades muitas vezes o processo de patrimonialização ao valorizar o papel das mulheres como portadoras e transmissoras de saberes contribui para a inversão de poderes dentro das famílias e dentro das próprias comunidades a valorização de um ofício de saberes de habilidades de manejo do mundo simbólico como por exemplo acontece com os artesanatos trazem uma transformação econômica no contexto de produção desses bens uma consequente inversão de hierarquias econômicas nesses grupos a mulher passa a ser em muitos casos isso quando ela já não é a principal fonte de renda das casas movimento que gera conflitos com seus companheiros e tem dificuldades em lidar com essa redistribuição de poder isso pode trazer consequências de distintas naturezas violências domésticas depressão desvalorização de autoestimas dificuldades de implementação das ações de salvaguarda pois em muitos casos é papel masculino a tomada de decisões da coletividade e tem muitas outras dificuldades de interlocução com as políticas públicas então é necessário ter o cuidado de entender isso é uma questão que a gente deve abordar nos nossos inventários nos nossos processos de identificação do patrimônio material identificar a presença desses conflitos e mesmo analisar como essas divisões de poder e de organização política dentro das comunidades podem afetar as políticas de patrimônio material vou colocar para vocês aqui é difícil passar e transmitir bom vale recuperar então alguns princípios da salvaguarda do patrimônio material no Brasil da política de patrimônio material no Brasil promover a sustentabilidade dos bens culturais e seus atores articular instituições e atores sociais promover o protagonismo das comunidades e a integração de políticas setoriais dito isso é importante recordar que muitos bens culturais são preservados a partir da transmissão no seio familiar e a mulher como mãe ou cuidadora tem um papel e uma imagem central como provedora e também como educadora isso traz a necessidade de uma salvaguarda integrada com políticas sociais desenvolve o cuidado com relações familiares comunitárias e a necessidade de promover melhores condições materiais de vida como moradia território educação escolar alimentação entre tantas outras contextos sobre os quais as instituições de patrimônio tem pouca ou nenhuma ingerência institucional em outras palavras uma política que considere relações de gênero como central para a salvaguarda do patrimônio material deve desenvolver mecanismo de articulação de várias políticas setoriais para a segurança e manutenção social e econômica de suas portadoras e suas famílias na busca pela promoção da sustentabilidade cultural o ideal seria se conseguíssemos a salvaguarda do patrimônio material integrada à promoção da cultura material já produzida por essas comunidades um ponto sobre o qual nós devemos refletir eu acho que está pequenininho para vocês deixa eu ver se eu consigo aumentar então monto fica melhor assim vocês conseguem enxergar gente? Está bom para ler? Sim? Sim Pronto O ponto sobre o qual a gente deve refletir incide diretamente aos bens que se enquadram na categoria de formas de expressão onde é importante lembrar que um dos suportes desses bens culturais é o corpo por vezes os corpos são estereotipados através de códigos atribuídos à sexualidade é fundamental que a salvaguarda do patrimônio material não reforce esses estereótipos sexuais ou mesmo incentive a promoção de violências e constrangimentos aos portadores e portadoras baseados em comportamentos e códigos morais que pertencem a uma suposta sociedade global é preciso que nós tenhamos o cuidado com a manutenção das liberdades individuais com os direitos humanos e com a valorização das referências produzidas pelas comunidades enquanto investigadores gestores e portadores devemos evitar comportamentos que violentem o entendimento que pessoas cis ou transgêneros fazem de si mesmas e os papéis que desempenham dentro e fora do patrimônio material uma vez que a defesa e a promoção da diversidade são princípios e fins das políticas de patrimônio material no entanto se a valorização das referências culturais das e para as comunidades portadoras são diretrizes das nossas políticas de salvaguarda a gente não deve nos calar e evitar tratar de situações que envolvam violências ou riscos de integridade para os indivíduos às vezes a gente fica com medo ou com muito tato para cuidar de questões que estão violentando ou atingindo essas comunidades portadoras e a gente não pode enquanto técnico gestor nos furtar de tratar esse assunto então nós devemos estar preparados e não devemos nunca negar o pedido de ajuda e procurar o apoio de pessoas que militem ou que sejam profissionais habilitados para tratar essas violências porque muitos de nossos companheiros de patrimônio material quando são acessados pelas comunidades nesses pedidos de ajuda sobre as violências não se sentem preparados e de fato é muito complexo então é interessante que a gente esteja não só integrado nas políticas sociais de uma forma discursiva com apoio em termos de ofícios e relações institucionais mas também para pedir ajuda desses profissionais por fim vamos lá aqui por fim é o cenário de suspensão das normalidades que a pandemia do covid nos traz acentua muitas dessas questões ao impor transformações nas relações de emprego e renda relações de saúde e economias nacionais e nos contextos de educação e relações interpessoais e afetivas uma parte dos benefícios de assistência social aqui no Brasil chegam as famílias através das mulheres como é o caso da bolsa família por exemplo ou de um auxílio emergencial muitas das quais se viram agora de uma hora para outra sem suas fontes diárias de renda algumas vezes tendo de lidar com situações de fome de doença e violência doméstica na família e suas redes afetivas esse entendimento da mulher como o eixo de estrutura econômica da família deveria vir associado ao entendimento de que as mulheres são também agentes centrais das políticas de saúde da de educação e de cultura dentro e fora de seus lares os dados de violência os dados de violência doméstica eles duplicaram nesse período de isolamento social e as restrições de movimento dificultam que mulheres e mesmo o público LGBT sejam eliminados ou afastados de seus agressores domésticos essa intensificação dos problemas familiares e a interrupção do comércio dos bens materiais e das próprias expressões culturais durante esse período de isolamento afetam diretamente a produção do patrimônio material talvez as formas de empatia com que as mulheres lidam com o ser com o estar e transformar o mundo sejam a inspiração para reconstruir concepções de vida social cuidado de humanidade no mundo pós-Covid porque nós precisamos pensar que após esses períodos de pandemia e após a nossa sociedade global encontrar formas de tratar e prevenir o Covid nós vamos precisar reconstruir algumas relações sociais e institucionais então eu sugiro que esses acervos culturais que os patrimônios e materiais nos trazem podem ser uma importante fonte simbólica de transformação e eles podem nos ajudar a melhorar esse mundo em que nós vivemos é isso uma fala um pouco curta nesse sentido mas eu acho que a gente já vai abrir para o debate e outras questões vão surgir convido a todos que estão participando do seminário para enviarem questões perguntas comentários após a minha fala quem vai falar é que é de Noelia Pires uma pessoa que a gente gosta muito aqui no Brasil é companheira do processo de salvaguarda do ofício de Baiana de Acarajé o ofício que é reconhecido pelo IFAN desde o ano de 2005 é um bem cultural associado ao universo simbólico do candomblé mas não só aqui na Bahia e principalmente Bahia Rio de Janeiro Pernambuco Brasília o acarajé é um alimento que saiu das portas do terreiro de candomblé e já tomou as ruas e o gosto alimentar da nossa população brasileira mas ainda assim ainda tendo saído dos portões do universo simbólico do candomblé o acarajé ele traz em si um pouco das narrativas que são associadas à história das mulheres negras no Brasil o acarajé ele é um alimento votivo que é destinado a xangô e a yansã ou yá não só nos candomblés de tradição nago ou yorubá para quem está na América Latina para poder entender esse sentido nosso aqui mas também nas religiões afro-brasileiras de uma forma geral nos candomblés de tradição angola congo nas umbandas catimbó enfim todas as nossas tambor de mina todas as nossas religiões afro-brasileiras se alimentam do acarajé como uma fonte simbólica e de energia então o ofício de baiana de acarajé ele conta para além da prática alimentar da cidade de Salvador principalmente ele conta esse universo simbólico em que as mulheres que eram escravizadas vendiam acarajé nas ruas para poder pagar a sua alforria e em muitos casos vendiam acarajé para poder pagar a sua iniciação religiosa então o tabuleiro da baiana de acarajé ele é repleto de símbolos o acarajé é o principal mas não é o único existem outros elementos que estão associados à cultura afro-brasileira e que nós temos muito orgulho de ter como patrimônio material do Brasil é um patrimônio que não é compartilhado formalmente na diáspora africana mas informalmente ele é ele é consumido na Nigéria ele é consumido em Gana provavelmente ele é consumido em Cuba e é interessante que Noelia faça para a gente uma fala sobre como como as baianas de acarajé vêm lidando com o processo de isolamento social provocado pela pandemia porque é que é de Noelia é que é do terreiro UDI aqui em Salvador ela é filha de baiana de acarajé baiana de acarajé e coordenadora da BAN que é a Associação Nacional de Baianas de Acarajé Mingau e Receptivos então eu agradeço muito Noelia ela não pôde se conectar conosco por questões familiares como vocês sabem o Covid tem transformado do dia para a noite das nossas relações e ela está cuidando de uma pessoa que está passando por um processo de doença de Covid mas ela gravou o vídeo e a gente vai escutar e nos colocamos à disposição de quem quiser fazer perguntas e comentários ao final é isso obrigada Silvia e obrigada companheiros da rede a mulher tem um papel central fundamental na salvaguarda do ofício da baiana de acarajé porque essa profissão de baiana de acarajé era uma profissão quando começou totalmente feminina era uma profissão foi uma profissão que veio desde o tempo da escravatura que as escravas começaram a comercializar o acará que é comida de oiá elas começaram a comercializar para que pudesse comprar suas próprias alforrias acará significa bola de fogo quando foi para ser comercializado o acará foi inserido o verbo ger que vem do verbo comer em urubá daí vem comer bola de fogo significa a palavra acarajé essas mulheres começaram a comercializar por isso que era só mulheres era uma profissão que vem só das mulheres era só mulheres que comercializavam ao correr ao passar do tempo algumas mulheres foram falecendo e seus filhos homens que lhe ajudavam nos tabuleiros passaram também a servir o ofício de baiana de acarajé hoje para a gente é importante essa salvaguarda porque nós resgatamos uma profissão de mais de 300 anos então nós temos uma profissão hoje onde nós podemos salvaguardar porque o próprio IFAM que é o departamento de patrimônio e material que o seu nome já diz o próprio IFAM tem esse cuidado de salvar resgatar e guardar esses ofícios antigos que vem da população o COVID-19 veio afetando bastante o mercado de trabalho da baiana de acarajé isso porque a baiana de acarajé trabalha com público a baiana de acarajé trabalha com aglomeração sem isso a baiana não tem como trabalhar nos seus próprios tabuleiros vejamos por detrás de uma baiana de acarajé tem sempre uma família ou mais de uma que ela sustenta por isso que a baiana depende do público para trabalhar porque quanto mais público tiver mais a baiana pode vender mais a baiana pode ter um rendimento maior e com a COVID-19 agora infelizmente as baianas estão sendo prejudicadas por conta disso daí vem a questão da associação ter conseguido algumas cestas básicas alguns benefícios para distribuir entre essas baianas para que possam ajudar a elas no seu isolamento social e a sua própria família porque elas estão sem poder trabalhar por conta disso a baiana não consegue trabalhar se não tiver público após o isolamento social a baiana vai ter que se readaptar às novas condições de trabalho porque ela precisa trabalhar com mais segurança ela precisa ter segurança a baiana precisa se readaptar às novas regras da vigilância sanitária porque junto com isso vai ajudar também a ela aprender é reaprender porque tudo na vida a gente vai reaprendendo a gente vai aprendendo a gente vai modificando e eu acredito que as baianas são mulheres inteligentíssimas e que com essa inteligência com essa sabedoria que elas têm elas vão saber como se readaptar às novas regras à nova vida a partir de agora para que ela não tenha prejuízo nos seus pontos nos seus tabuleiros de acarajé eu aqui e aqui como sobreviver daqui para frente após a pandemia nesse momento gostaria de agradecer ao Lurum a todos os Voduns por estarmos aqui nesse momento eu gostaria de agradecer ao SEM coletivo de entidades negras na pessoa do senhor Marcos Rezende e gostaria de agradecer a Desirei que foi a pessoa que me indicou também gostaria de agradecer a todos vocês que estavam aqui comigo nesse momento e dizer para vocês o Lurum do pé Obrigada Obrigada nos estávamos dizendo que as baianas de acarajé sabem ser resilientes vão atender elas estão sabendo responder a esta situação e te diré não sei se queres agregar algo para as pessoas que falam espanol se queres eu posso fazer uma tradução que já havia feito já Silvia diz que no rol central é a salvaguarda do ofício de acarajé que são as frituras frituras de frijoles esta profissão é totalmente feminina é uma profissão que vem desde os tempos da esclavidade onde as esclavas começaram a comercializar o acará que é a comida de oiá que é uma santidade elas começaram a comercializar para que podiam comprar sua própria liberdade acará significa bola de fogo quando começou a ser comercializado en acará se aumentou o verbo ye que significa comer en yoruba de aí vem comer bola de fogo que significa a palavra acarajé as mulheres começam a comercializar isso é um ofício exclusivamente de mulheres que comercializavam mas algumas dessas mulheres foram morrendo e os filhos homens que les ajudavam com as canastas na cabeça na venda passaram a praticar o ofício do baiano de la carajé hoje para nós é importante esta salvaguarda porque rescata uma profissão de mais de 300 anos então nós temos uma profissão que devemos salvaguardar o IPAM que é o Instituto de Patrimônio Histórico é o Departamento de Patrimônio Inmaterial e seu nome já o diz o próprio IPAM tem o cuidado de salvar rescatar e guardar este ofício que tem a população o COVID-19 que tem a virar das baianas da carajé porque as baianas trabalham com a gente com o público trabalham com a aglomeração sem elas as baianas não têm como trabalhar com as próprias bandejas de venda então detrás de cada baiana há uma família ou mais de uma que ela sustenta por isso a baiana depende do público para trabalhar quanto mais gente há mais será a venda e tendremos melhores rendimentos e agora com o COVID-19 infelizmente as baianas estão sendo perjudicadas como resposta vem o trabalho de suas asociaciones de conseguir alguma canasta básica e alguns benefícios para distribuir entre as baianas para ajudá-las a elas em seu aislamiento social já que sua família para que apoiem a sua família porque as baianas dependem de isto depois do confinamento social as baianas vão ter que adaptar-se as novas condições de trabalho porque elas precisam trabalhar com mais segurança a baiana precisa adaptar-se as novas medidas sanitárias porque tudo isto também vai ajudar a aprender e reaprender as baianas são mulheres inteligentes então com essa inteligência com essa sabedoria vão saber adaptar-se as novas reglas a nova vida a partir de agora para que não haja prejuicios do público da gente que consome a caralho eu acho que a baiana vai saber como sobrevivir de aqui adelante depois da pandemia depois agradeceu a toda a gente que 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 possível isto incluído marcelo recente do time colectivo identidades negras a decir a todos que 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 está o texto texto. Sí, muchas gracias David, de verdad un gran alcance que nos ayudes con la traducción. Queríamos, luego de la intervención de los tres ponentes, agradecerles mucho y saber si hay alguna pregunta, hola, si hay alguna pregunta de parte del público, de quienes nos están escuchando, que nos cuenten qué retos ven en este momento, qué retos a futuro con relación a esta pandemia del COVID que nos ha abierto por un lado, si bien es cierto nos ha cerrado todas esas labores de artesanía, digamos ligadas a cierto tipo de vida doméstica, también nos ha abierto otro panorama relacionado al papel femenino, de repente por ahí nos contaba Lucía Moscoso desde Ecuador, por ejemplo, cómo se ha abierto un espacio de trabajo y relacionado a las parteras, por ejemplo, o cómo se abren ciertos espacios que normalmente estaban vinculados a, digamos, a labores tradicionales ahora que tenemos el confinamiento. No sé si ustedes pueden comentar algo de esto, o sea, qué nos plantea esta crisis que tenemos en este momento a futuro, ¿no? Con relación al tema de género. David. Bueno, yo creo importante ver desde dos sentidos. Uno, que el tema de género, justamente con todo lo que está pasando acá, pues sí existe una relación de poder, una relación masculina de sumisión, de amedrentamiento hacia las mujeres, hacia las diversidades, hacia todo aquello que no está en el marco de esta construcción masculina, patriarcal. Entonces creo que tenemos un reto importante desde las instituciones, desde los activistas, académicos que trabajamos en el patrimonio cultural inmaterial, porque se ha ido, si quieres, naturalizando elementos de violencia en las mismas comunidades o en las prácticas culturales cotidianas. Entonces creo que la cuestión crítica, el hablar desde el territorio, construir los procesos de participación, reflexión y debate, pues son importantes. Y esta posibilidad también creo que en estos, con el COVID, ha ido intensificándose, porque muchas de las poblaciones donde está el PSI, donde está el patrimonio cultural inmaterial, tejedoras, comunidades indígenas, no sabemos cuál es la situación de ellas respecto a la violencia, por decirte. Entonces nosotros tenemos datos terribles de violaciones a los derechos de las mujeres, embarazos forzados, como también feminicidios en estos tiempos. Vemos que estos datos nos llevan a profundizar esta agenda. Yo sé que no vamos a ver en este momento, hay reinvenciones de las mismas compañeras que han ido tomando experiencias como de Verónica, que han ido haciendo que lo negativo, lo que puede estar trayendo consigo la fuerza, más bien que impulse a nuevas propuestas innovadoras y creativas. Creo que eso va a ser muy interesante para nosotros también como COVID-19, de sistematizar todas estas propuestas creativas de reinvenciones que se están realizando en torno al PSI. Pero ya en lo general, creo importante que debemos seguir trabajando, incorporando en todos los debates posibles que las candidaturas de patrimonio cultural inmaterial, las manifestaciones culturales que en nuestros países se están generando, investigando, tengan que incluir este componente de género y todos los planes de salvaguardar deben visibilizar la cuestión de género dentro de las políticas y de las acciones a realizarse. Eso por ahora. Bien. Muchas gracias, David. Lucía. Bueno, Silvia, lo que vemos es estas estrategias de sobrevivencia que desarrollan las mujeres portadoras de patrimonio cultural inmaterial. Esperamos con este proyecto, que obviamente no tiene límite, continuar conversando con las comunidades para saber qué está pasando, especialmente con las mujeres. Este patrimonio cultural inmaterial constituye un contexto idóneo para la transmisión de las funciones y de las identidades de género. Por otro lado, en temas de igualdad de género, ¿no? Vemos cómo las relaciones de género de las comunidades están en constante evolución y ello va a hacer posible el avance hacia esa igualdad de género y hacia la superación de la discriminación. Y en ese momento es muy importante las prácticas del patrimonio cultural inmaterial. Por otra parte, estos temas de la igualdad y la no discriminación constituyen también derechos humanos fundamentales, ¿no? Y consideramos la igualdad de género y el PSI desde una perspectiva también de los derechos humanos, ¿no? Entonces, no creo que el punto de mira a veces se centre solamente en las funciones de género, sino también quizás en esas cuestiones de si estas están negando la dignidad o están negando el bienestar de las personas implicadas. Eso creo, yo quiero felicitar a Verónica, que está representando a todas las mujeres abordadoras de esta zona de Quito, que es la voz de los artesanos, porque las artesanas están atravesando estos problemas a nivel de toda la ciudad y, como te digo, cruzado además por un problema económico también de este país, como obviamente otros países hispanoamericanos y especialmente latinoamericanos. Entonces, felicitarle, abrazarle a la distancia y decirnos que tenemos que permanecer juntos conversando, que no importan los trolls, no importan las interrupciones, esto es lo ideal, ¿no? Este, escucharnos a veces a la distancia entre diferentes mujeres, hombres de diferentes países y compartir lo que estamos viviendo en estos tiempos de COVID. Muy bien. Muchas gracias. Decidé, decidé, tu micro está apagado. Sí, no sé si Verónica quiere hablar algo. ¿Puedo pasar? ¿Está Verónica aún? ¿Pues con Verónica? Sí, todavía estoy por aquí. ¡Ay, qué lindo! ¡No te veía! Agradecerles a todos por abrir estos espacios donde uno puede expresar lo que siente y lo que vive. Yo incentivo mucho a mis compañeras en medio de la crisis buscar oportunidades nuevas. No es fácil, porque el que de un momento a otro, de un día a otro te digan, no puedes salir, no puedes moverte, no puedes acercarte a tus personas conocidas, a tus familiares que están fuera de tu círculo familiar, es difícil tener un proyecto armado y decir, por aquí vamos a caminar y así vamos a funcionar y que de un día para el otro te digan, ya no sirve eso, o sea, eso ya no va, tienes que buscar otra forma. No es fácil, pero tampoco es imposible. Todos estamos con un patrimonio que llevamos de lucha, de trabajo, de salir adelante. Y pienso que eso es lo que nos debe impulsar a todos para mantenernos de pie, fortalecernos tanto hombres como mujeres y seguir caminando juntos, buscar nuevas posibilidades, reinventarnos, ser creativos para buscar nuevas fuentes de ingreso. Porque ese es un legado, un patrimonio que también vamos a dejar a las personas que están atrás de nosotros, nuestra propia familia y las personas que trabajan junto con nosotros. El vernos luchar, el vernos caminar, el vernos sonreír en medio de la crisis. Gracias a todos. Yo sé que hubo los trolls y todo, pero eso es lo que a uno le impulsa a seguir adelante. Cuando a uno le dicen no y uno cree en lo que uno está haciendo, el no no existe, sino más bien es abrirnos las puertas para continuar. Gracias a todos. Espero en otra oportunidad también poder estar junto con ustedes y aprender. Hoy he aprendido de muchas realidades en otros países también y que estamos ahí luchando, en diferentes frentes, pero luchando todos. Y así vamos a salir adelante todos. Gracias a todos. Un gran abrazo desde el Ecuador. Algún rato quisiera conocerles a todos en persona. Me encantaría. Muchas gracias. Bravo, Verónica. Muy bonitas queridas. Bien. Pasamos a decir entonces. Deciré, ¿sí? Bueno, yo creo que David y Lucia nos trajeron estas cuestiones, concordo con ellos. La cultura es dinámica y nos adaptamos a situaciones que el mundo nos coloca. Algunas portadoras aquí que tuvieron sus trabajos, su comercio suspenso, de hecho, de hecho, Verónica, ya se adaptaron a procurar otras fontes de dinero, de renda. Están haciendo máscaras de pano, de tecido, por ejemplo. Dentro de los padrones culturales, de las referencias culturales en las cuales dialogan, con panos africanos, con panos lindísimos, para poder generar renda. Pero creo que nuestras políticas públicas, en general, van a precisar se reinventar y adaptar a este mundo pós-Covid. Porque nosotros no vamos, daqui para frente, conseguir más vivir sin hablar de salud, sin hablar de derechos humanos, sin hablar de seguridad alimentaria, sin hablar de la existencia de un equipamiento estatal que dê la seguridad, para que las personas continuen vivas. Entonces, creo que las políticas de patrimonio material tienen la chance de pensar cómo implementar la intersectoralidad. Y aquí en Brasil, ya tenemos un ejemplo de Bolsa Familiar, que es un programa desarrollado en la última década, en que todas las mujeres que tienen los hijos estudando en la escuela regular, reciben un auxilio para que esta criança pueda estudar y no tener de trabajar. Y este recurso ayuda en la manutención mínima, como le dice a familia. Entonces, la mujer ya es un eixo de las políticas públicas sociales en Brasil. Entonces, creo que tenemos que aproveitar este sistema que ya existe y comenzar a discutir y cómo las otras políticas van a llegar a la población a través, de repente, de repente, de la mujer. Y yo no estoy hablando de la mujer necesariamente a biológica, si ustedes no entienden, ¿no? Es la persona que cuida de la familia o que tiene ese papel de cuidadora de la familia en sus Es más una función cultural que un conceito biológico. Y creo que hemos visto también que la COVID-19 tiene significado nuestros rituales de vida y de muerte también. Porque la muerte está conviviendo muy próximamente de las personas en sus lugares, en sus comunidades. Y, con certeza, necesitamos repensar exactamente a partir de las tradiciones. ¿Qué es el derecho? ¿Es el derecho del individuo a exercer las sus formas de ser y estar, su cultura? ¿O es la gente que necesita repensar que la salud coletiva es un derecho superior, más importante que se impone al individuo? No tengo respuesta. Y creo que es muy difícil de tener respuesta para eso. Pero son cuestiones que afectan directamente nuestras comunidades. Gracias por otra vez. Desculpa el momento de tensión que tuvimos durante nuestro conversatorio aquí. Fue muy brava, así que desculpa. Ya volví a mi normalidad. Un abrazo. Muchas gracias. Decidí. Fueron tres agresiones. Una directa a mi computadora fuerte porque el antivirus se volvió loco. Pero lo bueno que logró trabajar a tiempo. Y todo como quiera está siendo grabado. Después lo vamos a subir editado en la de YouTube, de PCI. Los videos y todo editado. Sí, muchas gracias, Carlos. De verdad, nosotros no nos esperábamos estos mil disculpas a todos. Debemos prever ahora, tener más cuidado con los filtros del momento de las invitaciones, creo. Bueno, ya esto nos lleva a una experiencia en la que vamos a tener que pasar, lamentablemente, una fase de tener un poco más de cuidado con no hacer la invitación tan abierta en el Zoom. Porque pueden pasar este tipo de agresiones que de verdad que nos grafican también lo que viven las personas de género, las mujeres, los de género, toda la gama de GLBT, ¿no? Que son constantes agresiones así de un mundo machista, de un mundo que nos quiere ver sometidos, ¿no? Pero bueno, en eso no estamos. Felizmente estamos aquí para aportar. Yo creo que como conclusión de este evento es que nos faltan más políticas públicas y que las mujeres se sienten resilientes. Ahí en las varianas de Acaraché han dicho que van a hacer ahora delivery de Acaraché, cosa que ojalá que nos llegue de verdad a toda Latinoamérica, porque todos queremos un consumo cultural que fuera para todos, ¿no? En Perú, digamos, el más grande antropólogo nuestro decía que todos vivamos felices todas las sangres, y eso es lo que queremos, ¿no? Que podamos vivir todos felices, así, todas estas maneras de ser, de pensar, de sentir, de la humanidad, ¿no? Y de Latinoamérica. Entonces, muchas gracias Verónica, muchas gracias también a Bolivia, muchas gracias por habernos compartido desde el gran poder, digamos, estas vivencias y estos desafíos, y sobre todo esta alegría, ¿no? Porque de verdad que nuestros ponentes también nos transmiten mucho sentimiento positivo para lo que se viene, ¿no? O sea, atrás del miedo, atrás de la desesperanza. Bien, muchas gracias de parte de los miembros de este podcast. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Fue un placer conocerte, eres una maravilla. Gracias. Chao. Chao, Lucía. Gracias, Lucía. Gracias a todos los presentes. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Grupo Impulsor del Observatorio Prospectivo Iberoamericano del Patrimonio Cultural Inmaterial.